Estamos en el cine, estamos solos, güey Oye, no hacemos una mierda, eh A ver, esa es la... Es que tengo que hacer cada... Esto es... ¡Las chocobolas! ¡Las chocobolas! ¡Puta silla que se hicieron! ¡Las chocobolas! ¡Las chocobolas! ¡Las chocobolas! ¡Las chocobias! ¡Señor pensador! ¡No se de una puta mierda! ¿La judía? ¡Eli está volviendo una mierda! ¡Caballo! ¡Vamos! ¡Vale! que si? hola galla